La Posada de los Muertos Vamos a hacer una serie de episodios como hicimos con cuentos terapéuticos Respondiendo preguntas que la mayoría de los lectores hacen sobre los libros que más se venden y los libros que más se leen Un libro con la intención de crear conciencia De que podamos mirar al otro desde la empatía, desde la compasión Y podamos comprender para que puedan entender las personas que nunca se les cruzó por la cabeza O que nunca se animaron, o que están enojados o están dolidos porque alguien tomó la decisión Esa es la finalidad de La Posada de los Muertos 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 Sí, la verdad es que muchos de mis libros tienen epílogos Y el epílogo normalmente, en algunos casos tiene que ver si el libro es ficción, el epílogo es algo real Y si el libro es algo real, por ejemplo en Amor Desnudo, que es todo autobiográfico, el epílogo es ficción La idea es generar un trabajo terapéutico en quien lee Porque en realidad la mayoría de mis libros son para acompañarte en tu proceso de sanar, en tu proceso de sentir, de descubrirte Entonces el epílogo es como un activador, digamos, para hacer el contraste con lo que venía leyendo la persona anteriormente La Posada de los Muertos Soy fanática de los finales abiertos No me gustan los finales así como absolutos. Me gustan estos finales que la gente me dice, pero ¿y qué pasó después? No sé, me pasó, por ejemplo, con varias personas que les dieron San Valentín de Cuentos Terapéuticos y me dijeron, bueno, pero ¿qué pasó después? Me gusta que el lector sea parte de las historias, que el lector sea parte del cuento, que el lector decida en su mente qué final le gustaría que tuviera, porque eso habla mucho de la vida que el lector le da a cada historia. Y no sé si yo tengo un final absoluto, porque, como en el caso de Miranda, por ejemplo, creo que yo imaginaba un final que no escribí, y después cuando yo quise recrear la vida de Miranda en mi vida real, terminó resultando de otra manera diferente. Porque uno no puede crear todo lo que va a suceder. Depende de muchas cosas, de las personas con las que uno se encuentra, de las circunstancias, de lo que está pasando históricamente en el lugar donde vivimos, del entorno social, del entorno familiar. Hay tantas cosas que influyen, que no se puede escribir el destino, no se puede escribir el futuro, predecir el futuro, como siempre digo en tarot evolutivo. Depende de tantas cosas. Y hay un tejido, como en un telar, ¿no? Es un tablero de ajedrez donde Dios juega, y nosotros no sabemos cuál es la estrategia. Y dependemos mucho del movimiento de los otros, ¿no? Porque es como en el juego de ajedrez. Yo muevo aquí, pero si el otro tengo un plan de cómo voy a llegar al final del tablero, pero si el otro me cambia la estrategia, yo tengo que rediseñar mi estrategia. Y la vida es lo mismo. Y la vida es lo mismo. Un fragmento del epílogo. Cuando llegué a la posada de los muertos, Luna ya había ocupado el lugar de la abuela Antonia en el rancho. La colección de cuadernos con historias había crecido gracias al trabajo intenso del escribidor. La antigua habitación de las salas había sido remodelada, y me esperaba con aroma a estreno. Blanca desde las paredes hasta los muebles. En dirección opuesta al templo, pero a la misma distancia desde la casona, habían construido el espacio de Sassul, con paredes azul turquesa por fuera y un gran mandala en la puerta. Una habitación estaba dispuesta para masajes, y la otra estaba ambientada con sillones y una mesa para las sesiones de tarot. Parto del epílogo. Y después del epílogo hay varias notas que tienen que ver... Ahora te escucho. ¡Gracias! 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 Después del epílogo, en realidad vienen los apuntes sobre el suicidio, algunos apuntes, algunas citas de otros autores sobre el tema, digamos. Hay algunos apuntes sobre la soledad, apuntes míos de otras personas, y después está la parte de notas de autor que son las confesiones, ¿no? Desde el lugar en que yo escribí, terminé de escribir este libro. Digamos, porque cuando yo lo terminé de escribir no estaba en una situación fácil. Y el hecho de haber grabado hoy todos estos episodios, que después van a ir saliendo por semana, en un día inhóspito climáticamente, tiene que ver con esto, ¿no? De que uno tiene que aprender a vivir y a transitar las tormentas en paz interior. Y que uno tiene que aprender a vivir en alegría. Y cuando hice estas confesiones al final del libro, eran tiempos difíciles, que no sabía si me iba a quedar en la calle, que el lugar era inhóspito por muchas cosas, ¿no? No era propicio. Que me sentía inmensamente sola en un lugar que yo creí que me iba a sentir acompañada, o que iba a poder reconstruir puentes, pero no se reconstruyeron esos puentes. Entonces, los apuntes tienen que ver con la... Voy a leer un pedacito de las confesiones para que tengas idea de lo que estoy hablando. Confesiones. Mientras intento terminar con este libro, que comencé hace ya mucho tiempo, recuerdo el porqué de tanta demora, de tanta postergación. Es difícil encontrar el cierre adecuado, la sentencia final que dé paz a mi corazón y sirva de luz en el sendero para otras personas buscando el camino de salida. Soy, por así decirse, una suicida en potencia. He pasado demasiado tiempo en mi vida planeando mi muerte o considerándola como una forma de libertad, y un acto de misericordia para tanto dolor emocional y físico. Cuando era adolescente lo intenté. Lo planeé cuidadosamente durante meses y años. Cualquier persona normal que hubiera ingerido la cantidad de fármacos que yo ingerí hubiera terminado en un hospital con un lavaje de estómago. Yo solo tuve el dolor en el pecho mientras dormía y caminaba por el borde del abismo durante la noche. La mañana fue el despertar a la pesadilla diaria, y a la condena por haber sometido a mi familia al juicio y vergüenza de parientes y vecinos. Es que cuando una va de salida descuide algunos detalles porque está segura de que no regresará. Quizá era solo la inexperiencia. Esa es parte de las confesiones que tienen que ver con lo que pasó realmente y lo que no pasó, de por qué soy una sobreviviente. Y la verdad es que si yo comparo 2019 con 2023, ¿qué ha cambiado? Confieso que cuando terminé de escribir el libro seguía teniendo episodios de que, por ejemplo, cuando me desalojaron en San Juan en 2021, nadie lo sabe, pero yo subí a un colectivo con la misma intención de Miranda. Y no tenía muchas esperanzas. Había perdido a Blackie, ya no me importaba perder todo porque había perdido mucho. tantas veces he perdido todo en la vida, que era como otra vez más, ya no lo soportaba. Y la diferencia entre cuando terminé de escribir el libro y ahora es que, después de haber escrito el libro Hijos de la Madre y haber tenido la experiencia con la Madre de las Sierras, me emociona, por eso la voz se pone complicada. Después de haber tenido esa experiencia con la Madre, las cosas han cambiado. Si bien las dificultades no han dejado de suceder, hay otra manera. No estoy pensando y planeando que si esto no se acomoda, yo voy a hacer determinada cosa. Es como que disfruto el proceso, me entrego de una manera más pacífica al proceso y he aprendido a aislarme para protegerme de la gente que no me entiende, o de la gente que me agrede, o de la gente que me juzga, o de la gente que no soporta a las personas sensibles y que cree que somos defectuosos. He aprendido a cuidar con quien comparto mi tiempo. He aprendido a amarme en este tiempo, mucho, a sanarme. He trabajado mucho durante estos años para sanarme, conocerme, seguir sanando, limpiando, liberando. No sé si, yo siempre digo que uno no se gradúa del proceso de sanación, que uno no se recibe, pero sí me puedo sentir plena y satisfecha de sentirme en paz, de estar enamorada de Dios, de estar enamorada de Jesús, y hacer podcast de puentes con Dios, y de hacer cartas de amor para Jesús, y animarme a publicarlas aquí en el canal. No me siento sola como me sentía antes, porque ahora sé que Dios está conmigo. Eso es lo que ha cambiado. Quizás estoy igual de sola que estaba antes a nivel humanos, visibles, pero estoy con mi legión de amigos invisibles, e incluso en este septiembre, que ya se empieza a vislumbrar mi cumpleaños, los muertitos han decidido aparecer, así que este cumpleaños me parece que lo voy a celebrar con los muertitos también. Con mi tío Antonio, el curandero, con mi abuela mágica, mi abuela Ascensión, que están como muy presentes este año, así que parece que tienen ganas de celebrar conmigo. Y no me siento sola. Eso ha cambiado. Y cuando uno deja que Dios lo habite, y uno está con Dios y en Dios, y hace las cosas con Dios y en Dios, es mucho más fácil superar cualquier cosa que se presente. Así que la gran diferencia entre 2019 que publiqué el libro, y ahora 2023, es eso. Que no me siento sola. Y que estoy enamorada de mí misma, me he enamorado de mí y me he enamorado de Dios. Y me encanta estar con Dios. Y me encanta que Dios sea mi jefecito. Y me encanta compartir y recibir señales. Y me encantan las sincronías. Y disfruto de saberme amada y celebrada por Dios, que es el Padre Supremo de todos nosotros. Deseo de corazón que puedas leer el libro o escuchar el libro y que te transforme. Y si te encuentras con alguien que tienes la mínima duda de que esté pensando, planeando, o que se sienta poca cosa, regalar el libro. Y si regalas el libro digital, no te olvides de hacer una adonación, porque los contenidos digitales no están para compartir indiscriminadamente, sino que de algo tenemos que vivir los escritores y los creadores. Gracias por haber acompañado esta serie de episodios, y me va a encantar conocer tu experiencia de lectura con la pasada de los muertos. Un beso grande. Soy Susana Lorenzo, mi seudónimo literario es Soledad Lorena desde Puentes Literarios. 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 La particularidad de este libro es que cada uno de los capítulos tiene una estructura y un estilo diferente. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su diario, de su bitácora, de cuando decide instalarse en la posada de los muertos, en la estancia de los jazmines. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su 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 diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su 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 diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su diario, de su diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario, de su diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario. La parte de Pablo, que es con la que comienza, es como entrada del diario.